Las ventas en la central de abasto han disminuido considerablemente, derivado de la contingencia por el COVID-19, incluso en la sección de frutas y verduras, alimentos necesarios en la canasta básica, pero sobre todo en la alimentación para mantener el cuerpo saludable y las defensas del cuerpo sanas. Por si fuera poco, siguen a la baja luego de que el gobierno municipal anunció que la central de abasto es una zona de alto riesgo de contagio por COVID-19. Y es que aseguran que de por sí ha sido difícil mantenerse a flote con esta pandemia que cerró los tianguis y sobre ruedas, quienes eran sus principales consumidores. Por ello, tuvieron que implementar nuevas formas de comercio, como la venta de frutas y verduras a domicilio. Eduardo Zárate Ruiz, comerciante en la nave 2 señala que por lo menos en el área de bodegas que es donde ellos expenden, la seguridad está garantizada. Tienen como prioridad para cuidar a sus clientes y a ellos mismos, desinfectar el área de trabajo, sanitizar y, por supuesto, utilizar las medidas de prevención recomendadas por la Secretaría de Salud. Es mucho el movimiento que hay y entendemos la situación, pero estamos tomando las medidas necesarias que se están haciendo. Igual solicitarle a los clientes que hicimos líneas de prevención donde ya no puedan ingresar. Esto para que tampoco estén tocando ni manejando la verdura. Nosotros mismos. El dinero igual se toca, se desinfecta y se atiende. Nos afecta mucho porque la gente va a dejar de venir. Y queramos o no, somos fuente de empleo de la mayor parte de Oaxaca que le surgimos. Entonces, tenemos otras medidas que estamos tomando para poder solventar los gastos que tenemos y a poder ayudar también a nuestro personal para que siga laborando. Herminio Jiménez Toral, propietario de Frutas y Hortalizas, La Naranja Real, lamentó que se catalogue a este importante centro comercial como una zona de alto contagio de COVID-19, ya que por lo menos, en lo que a ellos respecta, han establecido entre sus comerciantes medidas de prevención estrictas que les han permitido seguir trabajando sin complicaciones. Hasta el momento, entre los integrantes de esta unión, no se han reportado contagios. Sí, nos da un poco de tristeza el saber ese tipo de comentarios, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, ¿no? Tenemos una gran influencia de personas, pero también tenemos el material para que nuestras defensas estén altas. Si nosotros dejamos de introducir productos básicos de frutas y hortalizas y oleaginosas, prácticamente nosotros le estamos dando una puerta de entrada a cualquier virus. Todos los días, sanitiza su negocio con los líquidos recomendados por los servicios de salud. Mantienen limpios los pasillos entre todos los comerciantes. Han instalado más de una docena de islas de limpieza en donde colocan botes con agua y jabón para lavarse las manos. Por lo menos, en cada dos metros se puede encontrar una. Por esto es que asegura, la gente puede tener la confianza de que en el área de bodegas de frutas y verduras no es un área de alto riesgo. Por el contrario, han cooperado para lavar constantemente los pasillos. Han contratado a jóvenes que van repartiendo el gel antibacterial entre los clientes y colocando filtros en las entradas, en donde no se permite el ingreso a vendedores sin cubrebocas. Por su parte, María Isabel Sánchez Flores, integrante de la Unión de Bodegueros, señaló que por los integrantes de esta unión hay responsabilidad de cuidar a sus integrantes y a sus clientes, con la seguridad de que han acatado las medidas de prevención y es una zona libre de contagio, asegurando que las autoridades no pueden generalizar los señalamientos de irresponsabilidad cuando sus agremiados han hecho esfuerzos titánicos por mantener la limpieza y la zona libre de COVID. Implementar medidas extremas y hacer este tipo de señalamientos solo genera alarma entre los clientes y la falta de venta en este centro comercial, lo cual podría ser catastrófico. Pues de este lugar dependen cientos de familias que verían afectados sus empleos. Además de que entraría en crisis el comercio local, las personas acudirían a los centros comerciales, la economía local caería estrepitosamente, lo que podría generar actos vandálicos y caos social. La central de abasto de la ciudad de Oaxaca de Juárez es el centro comercial más importante del estado, en el que convergen diariamente miles de personas de este municipio y de las zonas conurbadas que acuden a comprar y vender sus productos alimenticios. MBM Noticias MBM Noticias MBM Noticias